Aleluya, aleluya, happy birthday to you, aleluya, happy birthday to you, aleluya. Hey Beatriz, que el eterno te bendiga, happy birthday to you, que la gracia de Yeshua sea siempre en tu corazón, que el eterno te bendiga más y más, happy birthday to you, aleluya. Estamos celebrando tu cumpleaños, es una gran celebración, estamos dando gracias por la vida del eterno en ti, estamos dando gracias por sus bendiciones, por su amor, por su favor en tu vida, Beatriz. Damos gracias, damos gracias por la vida del Señor en ti. No todos los días se cumplen años, así que tenemos que celebrar. Bendecida Beatriz, muy bendecida, fortalecida, revestida de gracia, más y más sabiduría del eterno en tu vida. Feliz cumpleaños Beatriz, muchas bendiciones, sobrenaturales bendiciones, gracia del eterno en ti. Bendecida Beatriz, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, happy birthday to you, happy happy to you, que el eterno te bendiga cada día más, happy birthday to you, aleluya.